Grupo de Oro Presenta El estado de Coahuila humilló al representativo de Michoacán 11 a 1 en la final del torneo nacional de street soccer Esto en la rama femenil Que se llevó a cabo en la plaza Valladolid de la ciudad de Morelia la tarde de este viernes Para el complemento las chicas del norte continuaron incrementando los goles en el tablero Cada llegada que hacían culminaba en Diana A portera Purépecha se le vio nerviosa a pesar de contar con el público a su favor Dos tiempos de 7 minutos le bastaron al combinado de la comarca lagunera Para borrar de la cancha las tarascas con marcador de 11 a 1 Colocándolas como campeonas del torneo con el lema de la calle a la cancha con Telmex Cabe señalar que la premiación al primer lugar será de un viaje a Chile en el mes de octubre Para presenciar el mundial de esta rama deportiva y el torneo fungió para formar a la selección Que participará en dicha contienda internacional Muy padre la verdad nos recibieron con los brazos abiertos Todo muy bonito y pues la mejor experiencia de hecho ¿Te esperaban llevar este resultado? Si yo creo que siempre venimos con una mentalidad positiva desde nuestra entrenadora Compañeros de equipo y nosotras Por su parte en la rama varonil el ganador absoluto fue el estado de Baja California Al ganarle a su vecino estado de Chihuahua con marcador de 6-3 En partido intenso con llegadas peligrosas de ambos equipos El torneo de Baja California es campeón del torneo Street Soccer Nacional ¿Qué nos dices al respecto de esto el portero campeón? Pues la neta es una felicidad que no te puedo explicar Pues es mi segundo nacional apenas en Street Soccer La primera vez me tocó quedar eliminado en cuartos de final Y pues hoy me tocó ser campeón y me siento muy feliz de mi equipo Y pues agradecido con Ramón Quezada que me dio la oportunidad de estar en esta selección Y pues muy feliz ¿Qué más te puedo decir? Viajaron 37 horas nos estaban comentando hace un instante en autobús ¿Fue válido el esfuerzo de todo este sacrificio del camino? Sí, 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 pues de hecho esa era nuestra mentalidad O sea, no venir a hacer el sacrificio de 37 horas, 38 horas en un camión Y casi dos días, pues decíamos que valga la pena el sacrificio Y pues quedar campeones, a eso veníamos Con esta mentalidad veníamos, no podíamos regresar en otro lugar más que ser campeones Al mismo tiempo, las visorías de Street Soccer Confirmaron al primer refuerzo de la selección que viajará a Chile Al mundial que se llevará a cabo en octubre próximo El baja californiano Andrés Hernández Quien declaró sentirse contento y orgulloso De su equipo y también de su estado Con imágenes de Roberto Zavala E información de Axel Sierra, Agencia Cuadratin